De acuerdo a este plan de compra, el gobierno pretende adquirir 3.800.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik, 1.500.000 dosis de la vacuna de laboratorios Moderna y 2.163.800 dosis de la vacuna de Oxford y AstraZeneca. También no descarta adquirir la vacuna india Covaxina de laboratorios Varadviotech, pero de esta todavía no tiene información de precios. Todas estas vacunas se adaptan a la cadena de frío que tiene el país. Y requieren de compra de equipos adicionales para aumentar la capacidad de almacenamiento. Nosotros proponemos tres vacunas para seguimiento de compra. La Sputnik de la Federación de Rusia, la vacuna Moderna Astra y la vacuna Oxford AstraZeneca. Así como la vacuna Covaxina producida en producción actualmente en la India. Con esta intención de compra, se hace necesario que el gobierno también garantice un plan o estrategia de vacunación para que la población tenga detalles concretos de cómo se realizará este proceso, según ha recomendado el Comité Científico Multidisciplinario. Vos tenés que definir la estrategia. Por ejemplo, si vas a traer una vacuna rusa que supongamos que ya estuviera aprobada, entonces ¿en qué lugar la vas a poner? ¿En qué departamento? ¿En qué territorio vas a aplicarla? ¿Verdad? Y si vas a traer una vacuna de Moderna, ¿en qué lugares también? Porque aquí recordemos que lo peligroso es que yo no me puedo poner la primera dosis de una vacuna y la segunda de la otra, porque no me sirve. Estaría botando el dinero. La decisión del gobierno de incluir la vacuna rusa dentro de su proyecto de compra, de momento, según epidemiólogos, es arriesgada, porque su seguridad y efectividad todavía no ha sido aprobada por la Autoridad Mundial de la Salud. La vacuna Sputnik de la Federación de Rusia serviría para proteger a un millón 900 mil personas, para un total de 3 millones 800 mil dosis y un costo final de 49 mil 967.250.70 centavos de dólar. La vacuna rusa, el problema que hemos tenido es que hay muy poca información científica, solamente sabemos que se finalizó y eso sí está accesible, la fase 2, pero la fase 3 no está accesible. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos dándole seguimiento a la vacunación rusa en Argentina, que es donde creo que están haciendo la fase 3. Y en Argentina hasta el momento se han aplicado, hasta donde yo recuerdo, de la cifra, más o menos aproximadamente casi unas 90 mil dosis se han aplicado de vacunas. Entonces, yo creo que en nuestro país nos conviene una vacuna en la cual haya sido probada ya en otra gente por millones de dosis, de tal manera que nosotros estemos listos a esperar qué reacciones secundarias pueden haber, ¿verdad? Eso es importante. Gualquíria Chavarría, Vos TV.